Se empezó como el ritmo, empezó ganando el compromiso, ¿en qué momento se le escapa el compromiso el día de hoy? Bien, el primer ser muy intenso, ser como lo venía pensando, porque es un partido que tiene mucha intensidad, que voy a hacer un partido complicado en ese aspecto, pero el primer comisario estaba bastante tranquilo, le damos la tarde que estaba tranquilo viviendo un movimiento de presión, luego en el segundo ser empezamos y tal vez comencé a tener dificultades físicas, un poco dolores en la espalda y tal, que empezaron a aceptar un poco a la hora de sacar y van un porcentaje de primeros saques, luego con los segundos saques estuvo a entrar más en la evolución y la como me quedo una vez, y luego fue cada vez, cada vez, cada vez, el dolor de la espalda y tenía que lidiar hoy, pero él también jugó muy bien, los momentos que tuvo, cuando vio la ventana, pues que la vi, entró con toda y mérito a él también por haber ganado, y yo nada, así que fue. El punto clave de la victoria del adversario fue precisamente el tercer set, ¿sintió mucho la molestia de espalda en ese set? ¿Ya el cuerpo no lo dejaba manicar bien el estilo de juego? Sí, tenía los últimos años molestias en la espalda, así que el molesto para mí volver a hacer sentir, porque me han tenido bastante tiempo por fuera de las canciones, volver a hacer sentir en el momento en el que vengo jugando bien, en el momento en el que vengo motivado, y que tengo esa clase de partidos, y que voy arriba, y todo, porque la saquilla me hace pensar mucho, me hace pensar mucho en cancha, y sobre todo, bueno, a la hora de sacar, a la hora de tirar la bola, pues, empiezo a jugar a la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la recubar el mismo efecto, ya no es igual, no es igual de, no tiene el mismo rendimiento el saque, Eduardo, dentro del balance general del torneo, ¿le sirvió el fogueo de la competencia en la ciudad de Medellín, y se siente fortalecido por el remate de la temporada? Sí, claro, claro, tenía una gira larga, en las que no había tenido muchas victorias, aquí en Medellín me gané dos partidos, en la primera ronda, y luego una siembra del torneo, luego hacer un partido decente aquí, me deja así, me deja contento, me deja motivado, tenísticamente, luego, bueno, físicamente, hay un trabajo que hacer para seguir, para tener la continuidad en la que espero, espero contar los próximos años, el resto de mi carrera para, precisamente, poder, poder evolucionar en el ranking, porque es difícil, es difícil para dos, tres meses al año, unos meses después de competir, poder tener, pues, acompañar en el ranking y seguir subiendo. ¿Qué le queda para ese año, Eduardo? Ahora, ya la próxima semana, por ahora tenemos el doble, esta noche vamos a hacer mi final de doble, luego la próxima semana, tengo una semana, una semana libre de torneo, luego voy a echar en Monterrey, Las Vegas, un descanso una semana, y tengo echar en el pase, en Guayaquiri, y en Carópera y en Bogotá, y luego, pero, y sí, ahí termino ya la año. Listo, Eduardo, muchas gracias.